¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Marquesina 22, este espacio del canal 22 en donde pasamos revista a los estrenos de la cartelera cinematográfica de la Ciudad de México y para eso pues estamos como cada semana al pie del cañón sucedido Gustavo García y Julio López querido Julio ¿Cómo estás? Pues muy bien aquí Gustavo ya una semana más ya llevamos bastantes semanas haciendo ya 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 deberíamos quiero suponer que ya en una etanta nos acercamos a nuestro primer aniversario yo creo que ya estamos ya estamos arañando ya creo que estamos arañando este y bueno este son han sido fines de semana bastante atípicos estos porque aunque ha habido grandes estrenos hollywoodenses digamos Star Trek por ejemplo Iron Man ha habido como han sido los únicos y después se van colando películas chiquitas y en esta ocasión lo que dominan son películas chiquitas así como la semana pasada tuvimos la de por los viejos tiempos la película de Al Pacino ahora tenemos películas que estaban como que esperando en 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 el pasillo digamos en la sala de espera y y pues podemos empezar con francamente la que más me gustó fíjate que es línea de emergencia película de Brad Anderson con Hale Berry en un muy buen personaje y Abigail Breslin como una secuestrada o sea el asunto es a mí lo que me gusta es que te muestra algo que uno por lo general dice y cómo le hacen los gringos que es el famoso 911 o sea tú llamas a 911 y pues no sé aquí en México tú sospechas que ni siquiera van a contestarte no este y resulta que es un sistema maravilloso y aquí el asunto es que ella es una operadora de 911 que a la que le hablan porque hay un tipo que está entrando a una casa le habla una muchacha desesperada ella quiere ayudarla de algún modo pero las cosas no funcionan muere la muchacha y sentir y poco a poco resulta que es un asesino serial pasa el tiempo y tenemos una situación no idéntica sino que ahora el tipo secuestra a una muchacha la mete a una camioneta a un carro a la cacahuela y tal ella por un lado le está ayudando pero de repente oye al secuestrador y dice es el mismo tipo y entonces lo padre es que es a distancia es un thriller a distancia es un thriller de nuevas tecnologías o sea de cómo ahora el celular y ese tipo de cosas pues en fin propician otro tipo de soluciones y a Hale Berry la vemos en nuestro personaje como yo le dices pues bastante bien ella que ha sido como muy diversa los personajes que se han entregado por supuesto tiene el de storm en los x-men pero que también hizo 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 la gatúbela también y ahora pues da vida a este personaje y bueno y recordemos que se llevó el oscar hace algunos años y haciendo un personaje sumamente dramático y este y bueno realmente es una mujer de enormes talentos muy buena presencia finalmente ya tenía una suerte dispareja no muchos consideraban que pues tenía digamos así como que la maldición del oscar ganas el oscar y te tocan películas malísimas pero bueno estuvo también con bond fue chica bond chica bond y a vigarín wrestling que a pesar de su corta edad está haciendo una excelente carrera está haciendo una excelente carrera luego hijo tenemos una película rarísima yo creo que es inclasificable yo la película la vi en morelia no y me comentaba el director que justamente ahí la vieron programadoras del festival de sundance que es este festival de cine independiente ya habían hecho la programación la vieron en el festival de cine de morelia y dijeron no esta película debe estar en sundance cómo crees entonces y rearmaron otro en otro programa se la llevaron al festival de sonda también iba a estar en rotterdam y bueno ahora llega su corrida comercial como bien lo dice es una película pues difícil de clasificar atípica en el ambiente mexicano cuando menos ahí me recordó yo sentí que era una especie de otro giro a la película de grau de somos lo que hay o sea en cuanto a este tono un poco desolado este grisáceo y tal pero para contarnos la historia de un muerto vivo o sea que además es así como que nuestra entrada nuestra mejor entrada a los muertos vivos porque si hablamos de los zombies que peleaban contra el santo y lo demás digamos eso no cuenta a mí sabes a qué me recordó me recordó cronos de exacto de guillermo del toro porque vemos el personaje o lo que nos muestra este este director es en los últimos días de este personaje que es un vigilante en un gimnasio y literalmente es como se va pudriendo en vida entonces está se empieza a descarnar yo esta película la vi muy temprano y llevaba mi café y llevaba mi crepa no no me las termine no 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 habla muy bien del trabajo el trabajo de maquillaje maquillaje es sensacional la historia es bastante bastante atípica también así es no porque es un cine contemplativo con un personaje de ciencia ficción y un poquito de terror así es muy extraña película es una película extraña que recordar que se van tian hoffman llamó la atención en su momento con pachito rex y este y bueno aquí tiene un pack un paquete de actores interesantes abierto truquillo que es el que interpreta a este muerto vivo no muy bien muy bien o sea porque no es nada fácil hacer a un muerto pero que todavía esté cobrando haciendo cosas no es muy interesante luego hay un muy buen thriller marcado por la muerte me gustó mucho no que que además ahí vemos a colin farrell en el personaje de un asesino que me que regordo colin farrell pero te de confesar que en fin que es que colin farrell yo siempre he pensado que hace los papeles que no aceptó tom cruz no bueno a mí me gusta bastante esta película de bien entrenamiento me gusta bastante y en brujas me gustó también bastante está muy bien en en brujas y queda este este personaje pues ya siempre actúa del mismo no entonces eso hay que mencionar es así es el es el irlandés braucón no y entonces es aquí da vida a un asesino no que por algunas razones se quiere vengar de la misma banda con la que trabaja no sé en el transcurso conoce una chica de la cual se empiezan a tener como una relación esté ahí muy rara no no debía haberlo hecho lo mete en unos broncones en unos broncones que al final de cuentas pues bueno este pues todo sale bien sí bueno hay que tomar en cuenta que la película la dirige nil sarden o plev que pues es el responsable en buena medida de la trilogía de la chica del dragón tatuado por eso tenemos a no mi rapache este aquí haciendo a la chica que en este caso una francesa no tiene muy buena mano si nada más hay que acotar que es las versiones las versiones suecas y suecas suecas perdón sí las versiones suecas este de la trilogía y entonces tiene excelente mano o sea de hecho permite ver hasta dónde no fue un no 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 fue no fue una chiripa lo que hizo en la en la serie anterior sino al contrario un un thriller sueco porque es contenido no vemos grandes acciones de acción sino más bien toda la trama se va hacia pues hacia lo que viven esos personajes hacia las venganzas hacia la intriga no un poco exacto sí hacia el juego de venganzas en que se está metiendo este cuate que acaba siendo manipulado incluso por esta muchacha no está interesante está interesante a mí me pareció muy 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 logrado y luego híjole yo francamente cada vez no soy más collón mano con este tipo de películas son juegos de muerte que reitera el numerito de una película que se muere coleccionista y es de estas cosas así de sádicos ya no son ni locos del cuchillo en este caso son sádicos de mansiones de muerte sí sí porque nunca te termino de explicar por qué este personaje mata gente no y no llegan las circunstancias a veces realmente absurdas no lo que sea es mucha sangre sale por todos lados por todos lados esa parte le sale muy bien no argumento cero no este pero bueno está muy en el estilo de las películas o de la saga de sao de sao de hostal no o sea tienes una víctima absolutamente frágil que es una muchacha la única que sobrevive a toda una masacre pero porque ha sido preparado justamente que ella sobreviva para este o sea para deleite de este sádico absoluto no pero hay un muchacho que sobrevivió también y que pues un poco va a meter a unos como ya hay mensa y a rescatarla no y obviamente de los pobres y hay no va a quedar o sea pero no 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 convertidos en salami los pobres a mí me da me causa curiosidad que le ha entregado la clasificación se porque recordarás que en su tiempo este hostal tenía clasificación de y no se que ya estábamos muy acostumbrados a la violencia en la televisión a mí me preocuparía entonces pues porque la violencia que presenta la película aunque no es es muy sádica es sádica o sea realmente me cuesta trabajo pensar que haya quienes disfruten de este tipo de película a mí me costó trabajo verla porque no tampoco soy muy fan de este tipo de películas si no no yo yo a mí te confieso que este si me las puedo evitar cosa que en este oficio es muy difícil este yo si le saco la vuelta y bueno pues ni hablar este hay que tomar en cuenta que muchas de que por ejemplo muchas escenas las habíamos visto en las películas de darío argento de los 70 entonces hay que no sé yo sentí como que era por un lado un homenaje a un viejo este a un viejo maestro no y una actualización de un género pero bueno en fin eso es lo que tenemos que todos modos es bastante nutridito tupidón y tal la próxima semana porque ya se nos acabó el tiempo la próxima semana tenemos pues hay muchas cosas distintas fíjate que cambia totalmente el panorama pues entre ellas reencarnación que es una cosa que tampoco me gustó nada otro gore mexicano así y entonces pero bueno mientras tanto mándenos sus comentarios a arroba agencian 22 y también a hashtag marquesina 22 nosotros mientras tanto tenemos aquí una cita julio lópez y su seguidor gustavo garcía en marquesina 22 la próxima semana muchas gracias y